Lo más importante del manejo en casa es mantener una adecuada hidratación. Esto lo hacemos con los sueros y debe consumirse mínimo un litro en todo el día, especialmente después de cada deposición. Si la persona está vomitando, es importante que reposemos el intestino más o menos unas cuatro horas y después retomemos el intento de hidratarse con el suero. La dieta debe ser muy suave, caldo de pollo, carne molida, puede ser papa, arroz, las frutas principalmente, manzana, pera, durazno, guayaba, que pueden ser en compotas o en jugos, pero siempre sin azúcar. Debemos evitar huevos, lácteos, fritos, comida muy condimentada, comida muy grasosa, esto mientras pasa el cuadro agudo.